...del día reestablecido desde los puntos limpios y hacia la planta de proceso de residuos urbanos de la ciudad de manera de optimizar el proceso de clasificación y gestión de los mismos. Artículo 8. Se entiende por recolección diferenciada la actividad consistente en el retiro de aquellos residuos sólidos urbanos dispuestos de conformidad a la presente ordenanza y la correspondiente carga de los mismos. La recolección se da en los diferentes lugares mencionados en el artículo 2 de la presente norma. Lo que llamamos en origen es echando los residuos inorgánicos a los correspondientes puntos limpios de acopio y los residuos orgánicos los recolectará el municipio en su recorrido habitual y revisará la Subsecretaría de Servicios Públicos. Artículo 9. Crease un registro de ciudadanos recicladores y reciculadores de materiales sólidos urbanos contaminantes del medio ambiente y un registro de identidades públicas y privadas que recolecten y o copien materiales sólidos urbanos contaminantes del medio ambiente ambos dentro del ámbito administrativo municipal. Artículo 10. A los fines expresados del artículo 9 de la presente se entenderá con registro a la base de datos de habitantes de entidades públicas y o privadas de nuestra localidad que la Municipalidad de la Ciudad de Plaza Huíncul implementará efectos de colectar de manera organizada la organización, datos de contacto y demás miedos. Gracias.